La Municipalidad Provincial de Guaura, a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, realizará la primera consulta pública extraordinaria de Seguridad Ciudadana. El día de mañana solicitud de uno de los integrantes del Comité Distrital y Provincial de Seguridad Ciudadana, el Poder Judicial, a través de la persona del Presidente de la Corte Superior, el Dr. Jorge Calderón, se nos ha solicitado informar a la población, al público en general, respecto, el objetivo sería informar a la población respecto de qué se trata el SOA. El SOA significa el Servicio de Orientación al Adolescente, que es una infraestructura que ellos ya están construyendo en la zona de San Judas Tadeo. El Burgomaestre Provincial Humberto Barba Mitrani, en su calidad de Presidente del Codicet y Coprosec, dará apertura a la consulta pública, que tendrá como punto de agenda informar sobre la implementación y funcionamiento del Servicio de Orientación al Adolescente. Y lo que se va a hacer es informar a la población, a través de esta consulta pública extraordinaria, de cuáles son las virtudes, cuál es el objetivo, cuál es la finalidad del funcionamiento de esta infraestructura, que además es financiada por el Banco Interamericano de Sarrago, el BID. ¿A partir de aquí o en qué lugares va a hacer? Va a ser en el Auditorio del Poder Judicial en Echenique, a partir de las 5 de la tarde, 17 horas. Todos están invitados, toda la población, todas las personas que crean conveniente acercarse, están invitados, es abierto al público en general. La reunión se desarrollará este miércoles 11 de mayo en el Auditorio de la Corte Superior de Justicia, a las 5 de la tarde.